Irina Baeva se encuentra al 100 y contando en su relación con Gabriel Soto. Después de que la pareja nos dejara con la boca abierta anunciando su compromiso a través de redes sociales, la actriz a través de una entrevista reveló nuevos detalles acerca de su boda. A través del programa Hoy, la actriz rusa nos confesó que debido a la situación actual que vivimos en México y en el mundo entero, sus planes de boda tristemente se han retrasado, sin embargo con todo el tiempo libre que han tenido, por fin tienen la oportunidad de pensar muy claro qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Irina Baeva confesó que junto con Gabriel Soto no tienen ni la menor idea de cuándo se hará su boda, debido a que el aislamiento en México todavía continúa, a que Gabriel Soto tiene trabajo y que esperan que la familia de Irina viaje de Rusia a México. Ellos han llegado a pensar que la mejor opción sería celebrar su boda en la playa. En esta entrevista Irina mencionó, Nos gustaría hacer la boda aquí en México, yo creo que va a ser más fácil porque la familia de Gabriel es mucho más numerosa que la mía, entonces llevarlos a todos para Rusia creo que sería muy complicado. La idea es hacerlo en la playa, pero como todavía no tenemos ni fecha ni cantidad de invitados, no sabemos nada de nada. Irina comentó que debido a que Gabriel Soto apenas acaba de terminar de grabar su telenovela, ahora sí se podrán sentar a platicar, organizar y hacer los planes. Parece que ellos andan como la organización de la fiesta de graduación de preparatoria. Todo el mundo tiene mil ideas, pero a la mera hora. Nadie las plasma, nadie las dice. Es mejor quedarte comodito, salirte del comité de la organización y simplemente que te digan, la pachanga está al día, disfrútalo. Irina también quiso destacar que su relación con Gabriel Soto está mejor que nunca, asegurando que en días pasados festejaron a lo grande el cumpleaños del actor. Irina comentó que el mero día ellos estuvieron en Houston, ya que tenían un evento de trabajo. Por esta razón ellos festejaron el cumpleaños del actor con anterioridad. En esos días tuvieron varios festejos, ya que celebraron con los amigos de Gabriel, hicieron una comida familiar, festejaron con las niñas de Gabriel, donde también agregó que le prepararon una gran sorpresa, pero que no le diría a los medios de comunicación qué es, ya que afirmó la curiosidad, fue la que le quitó la vida al gato. Gabriel Soto cumplió 46 años de edad el pasado 17 de abril. ¿A dónde se le van los años a este actor? 46 años no se le notan ni en el bigote. Él se mostró sumamente contento a través de redes sociales, dando a entender que se sentía muy orgulloso de esas canas, mencionando a través de su cuenta oficial. Y sí, hoy es mi cumple. Llego a los 46 años con más arrugas, con más canas, pero con más bendiciones, alegrías y motivos para dar gracias y más gracias a la vida. Gracias a todos los que me escribieron y felicitaron hoy. Me siento halagado con tantas muestras de cariño. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.